La historia de Cristina 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 Y dijo que es un disparate judicial, institucional y político Entre tantas otras cosas Yo diría que grande Cristina, ¿no? ¿Qué altura? A mí la verdad que siento Que no hay dirigentes hoy, pero como ella con la claridad que plantea las cosas Hay pocos dirigentes que tengan los pies sobre la tierra en el país Esa es la verdad, o sea, hablan montones de vaguedades Y no van al Caracú a los temas centrales y no van al Caracú a los temas centrales y no van al caracú a los temas centrales que tiene nuestro pueblo. ¿Qué claro que tiene cómo te saquean en la Argentina? Le comimos a los temas centrales y no va a los temas centrales y no va a los temas centrales y no van a los temas culturales y no van a los temas, ¿no? a ella en particular. La AFI, la Lauro Alonso con la estructura de la anticorrupción, la AFI por el tema de la EXIDE, la estructura de investigación, esta otra estructura de investigación de los delitos económicos que lo hicieron, la UIF, la estructura jurídica, las cámaras, estos jueces que hoy están, el juez Hornos y el juez Borinsky, Bonadio, todo eso en función la mesa judicial, todo eso en función de una persecución. Estos que hablaban de la república, esa bandera no la pueden ni usar. Estos que hablaban de la corrupción, con el tema del correo, esa bandera no la pueden ni utilizar. Estos que hablaban del cambio, se les ha caído el discurso político, cínico y mentiroso. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta por lo que vos estás diciendo, tirálo acá a la mesa. Digo, si es tan clara, Cristina, que yo creo que es clara, ¿por qué nosotros no profundizamos? ¿Por qué todavía no atacamos fuertemente a la justicia? ¿Por qué no atacamos fuertemente el hambre? Digo, y ahí donde, yo estuve en todas las movilizaciones de Vasco, en todas. En algunas no han pegado, en otras no, la pasamos bien, pero estuve en todas. En todas las de Macri. La pelea fue los cuatro años de Macri y lo tuvimos. Y no te cuento para atrás, te cuento lo de Macri. Y sé lo que es Macri, y sé lo que hizo Macri. Ahora, sabiendo todo esto, ¿por qué nuestro gobierno no profundiza esto? Que lo tiene tan claro Cristina, pero pareciera que hay funcionarios nuestros, o nuestro gobierno en general, no profundiza. Y eso no es hablar mal del gobierno. Es decir, lo que nos falta, la profundización de esta política, la profundización de este modelo de mierda. Pero ahí está también el tema de la respuesta que decía Pablo. ¿Qué hacemos? ¿El por qué nuestro gobierno? Yo le pongo otra pregunta a usted. ¿Qué hacemos? Por eso, una de las preguntas centrales, le vamos a poder dedicar poco tiempo. Somos poco electorales nosotros, ¿no? Porque estamos en el medio, se están matando por las listas, todo el mundo desesperado por estar y no estar. Y nosotros estamos hablando de temas generales, programáticos, de análisis de temas de la sociedad. Pero lo que le quiero decir que la pregunta que nosotros hacemos sobre el tema electoral, después de noviembre, ¿qué? Esta es la clave a encontrar, la respuesta a encontrar. Después de noviembre, ¿qué? Mirá. Sí, a ver, lo escucho. No, no, yo primero de... ¿Usted tiene la respuesta? Lo escucho. No, yo lo que tengo es... Suma atención. Son muchas preguntas, ¿viste? De muchos sectores grises que uno tiene. Digo, primero viene ahora esta elección, antes de noviembre. ¿Quiénes son aquellos candidatos nuestros? Los candidatos nuestros, ¿serán aquellos que dicen sí nada más? ¿A todo? ¿O serán aquellos candidatos que le dicen, mira, esto me parece bien, esto me parece mal, crítica y autocrítica como uno fue formado? ¿Será sí? ¿O serán aquellos nada más que sí señor, sí señora y nada más? Si es eso, la verdad, una cagada. Si son compañeros y compañeras que digan, este es mi país, este es los recursos que tenemos, este es lo que hay que hacer para tener un pueblo feliz, bienvenido. Si no, claro, voy a hablar después de noviembre, como decís vos, que después de noviembre... Pero usted, a esa pregunta que yo comparto, hay que poner esto que decía Paulón también, que me parece absolutamente claro. ¿Qué hacemos? ¿El qué hacer? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente en la crítica hacia el gobierno, podemos criticarlo y hacer acá horas del programa. Horas del programa de crítica. El tema es cuál es la propuesta concreta del qué hacer. En ese qué hacer siempre hemos sostenido que en esta relación entre gobierno y movimiento popular, esta relación dialéctica contradictoria entre gobierno y movimiento popular, es la que nosotros tenemos que saber conducir políticamente y no contraponer. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista electoral, por ejemplo, decimos no sólo la campaña es fulano de tal el dirigente. Si no hay una organización popular consolidada, y le pongo el ejemplo de la hidrovía, que usted estuvo junto con nosotros el 17 de julio. ¿Usted vio cuántas organizaciones participaron en el debate sobre el Cuenca del Plata? Sí. Eso no estaba invisibilizado de la época del Menemimo, sí. Estaba tapado. Sí. Cristina decía, durante 27 años han mentido con el tema de la AMIA. Ellos, la derecha, se acuerda de los temas históricos para desestabilizar. Y esconden, invisibilizan la verdadera historia del campo nacional y popular. Entonces, si nosotros no organizamos, no concientizamos, no trabajamos con políticas concretas para visibilizar estos problemas, el gobierno no va a avanzar. El gobierno va a avanzar y nos tenemos que acostumbrar a la medida en que haya una relación de fuerza que nosotros la tenemos que modificar, con candidatos o sin candidatos. Este es el tema. Y creo que la presencia de Cristina está claramente definida en cuanto a que la gente dice, este gobierno tiene una reserva. Y esa reserva es Cristina. Sí. Al margen del rol que ocupe, sea vicepresidenta o no lo sea, del punto de vista dirigencial. Y eso es muy importante. Ahora, eso no alcanza en el buen sentido si no hay una organización con conciencia política, colectiva, movimentista, profundamente federal. Y además, un pequeño detalle que sea confiable. Nuevos dirigentes. Confiables en cuanto, no sé si nuevos o viejos, pero confiables en el tema de la conciencia histórica de la lucha popular en nuestro pueblo. Entonces, ahí tenemos que poner el eje nosotros. Y además criticar. Yo creo que tenemos, por lo menos a mí me parece que tenemos futuro si lo que vos decías recién de la vuelta obligado, con toda esa gente que está ahí, con muchísima más gente que habla de lo que queremos de soberanía, me parece que ese es el gran trabajo nuestro. Creo que al gobierno le falta un sector para discutir, que tiene los tres sectores que discuten política. Un cuarto espacio. Podríamos decir un cuarto espacio. Un cuarto espacio. Sí, porque hay un montón de compañeros. Entonces, hay que armar ese cuarto espacio y decirle a los compañeros nuestros que se dejen. Un cuarto espacio en el frente de todos. Sí, eso lo dice. Coincido plenamente. Bueno, y hay un montón de dirigentes que se tienen que dejar. Ahora sí me dio línea política, ¿ves? Un cuarto espacio en el frente de todos. Yo siempre le doy línea política. Bueno, y fíjese cómo hablábamos con José Cudina y con Victoria y recién planteaban una agenda para las pines. Ahora, cuando vos le hiciste la pregunta si tenían algún representante en la convocatoria electoral, seguramente dijeron que no. No. No, ni sabemos quién arma las listas. Error de nuestro gobierno y error de nuestro movimiento. Otra vez las listas armadas en mesas cerradas y en cúpulas de poder serán más amigos. Pero es un error político porque cuando no hay participación y no hay debate, y ve, en esto sí hay que señalarlo, no avanzamos en la conciencia y en la organización. José Cudina decía recién que no tiene un representante electoral, pero se preocupaba por estos 120 días de campaña electoral cuál es la agenda de las pymes con los eventuales y desconocidos candidatos. Y puso tres temas clave. Bajar los precios del alimento, dijo. Bajar las tasas de interés para las pymes, dijo. Y la tercera propuesta, si mal no recuerdo, ¿se acuerdan ustedes cuál era? A ver, vamos a tomar examen. Vamos a tomar. El tema de la energía. No hay pymes y producción industrial si no hay precios de energía accesible. Bueno, ponerle esos tres ejes de agenda a los candidatos es apretarlos. Para esta pregunta que usted decía, ¿y nuestro gobierno qué hace? Ahora, tienen que organizarse, tienen que movilizarse, hay que poner la agenda e imponer la agenda. La hidrovía es una forma de imponer la agenda. Ahora, tenemos que organizarnos, tenemos que ser capacidad de convocatoria, tenemos que generar esto que decíamos recién, el principio de acción. Está faltando. En la política, la acción concreta en el tema concreto. Y hay que dejarse de joder que no se puede y que no es el momento político. Siempre se puede y siempre hay momentos políticos. Bueno, ahí sí coincido que tenemos muchos funcionarios nuestros que podemos llamarlos posibilistas. Y el tema de los presos políticos es un tema grave. Claro. Es un tema fundamental. Está Milagro presa, lo tenemos a Luis de Lía preso, lo tenemos a Amado Vudú preso, lo tenemos también a Debido preso, tenemos un montón de compañeros presos. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Se nos murió un dirigente sindical. Montero, como vos decís, murió como un perro, con COVID, sin atención, sin ninguna garantía constitucional. Entonces, eso hoy el gobierno no lo debe, no lo puede permitir. Ahora, hay que confrontar, hay que movilizarse. Y no es estar contra el gobierno cuando planteamos estos temas. Porque muchos creen que estamos contra el gobierno, por lo menos... De ninguna manera. Queremos un gobierno que haga lo que el pueblo quiere. Viejo principio peronista. Viejo principio peronista.